Bienvenidos a la nueva entrevista de Masilaris. Hoy está con nosotros Antonio Moutinho, Hub Manager Iberia de Strauman Group. Desde la dirección general de Strauman en la península ibérica, en España y Portugal, Antonio Moutinho nos va a presentar esta nueva etapa que empieza bajo su dirección, cómo ha sido su llegada también a Strauman, los retos que tiene por delante, las líneas de acción que va a desarrollar y también nos va a comentar un poco cómo es su visión del mercado dental en este momento. Entonces, Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué representa para ti haberte incorporado a Strauman Group llevando la dirección general en la península ibérica para España y Portugal? Pues Julián, para mí llegar a Strauman es, antes de más, una responsabilidad, una responsabilidad que la estoy llevando muy en serio con muchas ganas, mucha ilusión, con todo lo que una posición como es dirección general de Strauman Group, sea en Iberia, sea donde sea, pues obviamente que es un honor y una responsabilidad muy grande. Los retos están ahí, los retos los tenemos muy claros, sabemos exactamente para dónde vamos y cómo queremos llegar y ahora hay que, pues todos los días, hacer lo mejor posible para que cada vez más clientes pongan su confianza en las soluciones que Strauman Group hoy por hoy ya tiene y las que vengan, por supuesto, que también tendrán su lugar, su ubicación en el portfolio de Strauman. Bajo tu dirección general, ¿qué líneas de trabajo van a ser prioritarias? ¿Hacia dónde vais a dirigir vuestros exportos? Ahí no va a haber muchos cambios. Las líneas son muy claras y es siempre lo mismo, es llegar a ayudar a nuestros clientes a crecer, a proporcionar cada vez más soluciones, a hacernos cada vez más one-stop-shop, donde un cliente Strauman Group, y aquí la parte Group es muy importante, puede, pues, elegir qué tipo de soluciones tiene, siendo que son incrementales y exponenciales. Es decir, claro que si tú elegís dos soluciones Strauman, es mucho más que una más una. Son sinérgicas, van a traer más valor añadido, van a traer más support, van a traer más formación, van a traer más soluciones técnicas, va a incrementar, obviamente, el flujo de pacientes contentos, de pacientes que les gusta, que están con soluciones comprobadas científicamente, para nosotros es una piedra fundamental de nuestro crecimiento, la fundamentación científica de todas nuestras soluciones. Invertimos y seguiremos invirtiendo muchísimo en hacer support a universidades, a facultades de medicina dental, a todos los grupos de investigación, a grupos muy específicos. Hoy por hoy, esta mañana, a tener una reunión, por ejemplo, de nuestro grupo WIN, en que nos enfocamos mucho en las mujeres dentistas, hoy por hoy, y el support que tiene que tener para un equilibrio sano entre lo que es su vida familiar, su formación específica en la área, su área de trabajo, su área también de formación, porque el tiempo que tiene no es tan grande muchas veces. Y Strauman quiere mirar a este tipo de clientes con mucho cariño, proporcionando siempre más que una solución, más que una opción, y obviamente, los productos eran apenas una consecuencia y no la causa de todas las inversiones y todo el support que vamos a hacer en 2021, y ojalá por los años que viene en Strauman Group, bajo mi liderazgo. Antonio, te incorporaste a Strauman en febrero. Sí. ¿Qué objetivos de ventas o de posicionamiento te has planteado para este año 2021 aquí en la península ibérica? Bien, objetivos de ventas, ahí podría ser un poco político y decirte que serán siempre los mejores posibles. Intentaremos siempre hacer mejor que el mes anterior, hacerle mejor que el cuartel anterior. Eso sería una respuesta política. Pero, de momento, bajo la pandemia, y pongo aquí un paraguas muy importante de lo que es la gestión de una multinacional como Strauman bajo la pandemia, bajo las condiciones de mercado que la pandemia nos obliga a tener, que con esto no estoy diciendo que son malas, creo que vamos a hablar un poco más sobre esto y puedo detallar más, pero son condicionantes que en un año normal, por decir, no las tenemos. Hoy por hoy son como una de las cosas más importantes que tenemos en nuestras acciones y obviamente que los números serán condicionados por lo que es hoy por hoy el mercado dental y todo lo que la pandemia obliga. Hay clínicas que no están abiertas, tengo un de los países, Portugal, en completo lockdown aún, acceso a clínicas muy condicionado, pero tengo yo que tengo todo el mercado, o sea, no es un problema específico de Strauman, pero es un problema que Strauman tiene que aportar una solución, tiene que aportar una solución para que sus clientes, el mercado que nosotros hoy por hoy representamos, esté bajo las condiciones que sean, con el mejor soporte posible y con eso obviamente los resultados llegarán. Dentro de vuestro amplio catálogo de productos, ¿qué referencias o qué líneas consideréis que van a tener una mayor proyección en este año y en los venideros? ¿En qué confiáis más? Pues, en las líneas de productos obviamente que tenemos palancas de crecimiento y tenemos lo que es el core business. Miramos nuestro negocio de implantes con todo el posicionamiento de marcas que tenemos porque tenemos varias, como sabéis, lo miramos con mucha atención porque este es el core, es hoy por hoy lo que no vamos nunca a descuidar, por decir, pero obviamente que en crecimiento y con la cantidad de soluciones que tenemos tengo que decir que la ortodoncia es una palanca fundamental, el digital obviamente que ya no es una cosa de moda como hace algunos años que no se no se tenía aún muy claro lo que era un verdadero flujo digital dentro de una clina dental y qué tipo de opciones tenía el dentista y las clínicas obviamente que la curva se ha acelerado bastante en los últimos tiempos desde la tecnología utilizada al software al hardware a la formación a la calidad de por ejemplo lo que son los cánales interorales los softwares de planificación cirúrgica los softwares de planificación ortodóntica todo esto obviamente que para Strauman que está con el pie en todos estos campos para nosotros esto será una fuente de crecimiento pero también una fuente de ayuda a los clientes que quieren seguir en este camino de digitalización total y yo estoy seguro que no va a haber ningún ningún cliente que nos diga que el digital no es importante que el digital hoy por hoy no es una prioridad pero para nosotros es importante entender en cada cliente cómo le podemos ayudar porque el abanico de soluciones digitales hoy por hoy son tantas que mis equipos van a estar muy preparadas para en cada cliente estudiar la opción correcta la solución correcta y hacer una propuesta que sea bastante bastante de encontro a las necesidades que el cliente tiene para sus pacientes o sea vamos a conectar tres puntos vamos a conectar lo que Stroman puede suministrar lo que el cliente necesita y lo que el paciente va a querer y en esto estamos muy atentos para que de una manera u otra las cosas van bien la digitalización me comentabas la digitalización está marcando el ritmo en gran parte el ritmo del mercado pero pero a vosotros os está marcando también vuestra vuestra oferta constantemente para todos los segmentos de la odontología en lo que tenéis o digamos que la digitalización va a tener otro tipo de compromiso o de acción no la digitalización va iremos estar siempre en lo que es la punta ¿sabes? de lo que de las soluciones tecnológicas o sea estamos muy atentos en los desarrollos que las soluciones tecnológicas de digital dental hoy por hoy tiene estamos muy muy atentos a eso vamos obviamente a cada paso darlo con mucha seguridad porque lo que está encima de la mesa es la seguridad también de pacientes y de clientes y por lo cual con eso no vamos a coger riesgos pero obviamente que vamos siempre también tener algún tipo de ambición en sermos los líderes una vez más de lo que es las soluciones digitales hoy por hoy tenemos un abanico bastante potente y bastante seguro estamos muy contentos con el desarrollo que esta curva está llevando pero estamos conscientes que ahora en 2021 ojalá cada vez más con cada vez más con con la pandemia permitiendo hacer más cosas hacer más formación hacer más reuniones estar más cercanos de lo que es las quejas las necesidades las angustias los miedos por veces y respaldar mucho los clientes trauman con seguridad con confianza con valor añadido con servicio muy importante y si nos podemos divertir mientras hacemos esto todo con una sonrisa pues para nosotros una sonrisa es muchísimo más que un negocio mucho mejor te quería preguntar porque tú tienes una larga experiencia en el sector dental y te queremos preguntar sobre tu valoración sobre el mercado dental español concretamente en este momento han complicado por la pandemia cómo está habiendo tanto la evolución de la demanda como el ritmo que están teniendo digamos las innovaciones tecnológicas que las empresas continuáis funcionando perfectamente a pesar de los inconvenientes sí y para eso el primer comentario que quería dejar aquí es para mi equipo la manera el profesionalismo y la competencia que viene demostrando y todo lo que veo yo aquí llegando a Strauman aún con seis semanas muy poco pero ya con bastante bastante análisis en ese respecto el equipo que hoy tengo el honor y el privilegio de liderar es absolutamente fantástica pues bajo las condiciones de pandemia bajo teletrabajo bajo todas las 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 puertas que nos están aún abiertas no porque están cerradas pero nos están aún abiertas me gusta más poner las cosas en positiva mi equipo ha sido capaz de pues hacer lo que normalmente no se pide hacer más ir al extra mal llegar más cercano encontrar otras soluciones estar todos los días intentando perseverar un poco entender cómo el cliente puede ser ayudado bajo estas condiciones de mercado y la verdad es que tengo que decir que el mercado bajo la pandemia si me permite un comentario más general bajo la pandemia todos los mercados sufren pero hay áreas de negocio y no mercados áreas de negocio que pues tiene algunas ventajas obviamente que el negocio por ejemplo que me permite hoy estar aquí hablando contigo de la digitalización de la comunicación ha crecido ha dado un salto de cinco años bajo lo que sería normalmente la comunicación a distancia las herramientas de comunicación y de trabajo a distancia pues el dental yo creo aún está por comprobar con datos concretos que me gusta pero la sensación que tengo el feedback que tengo es que aún bajo estas condiciones la gente está cuidando su salud o sea si si hay altura en que habemos tomado aquí una ducha de realidad en que tenemos que cuidar todos un poquito mejor tenemos que tener más atención con nuestra salud con nuestra seguridad con lo que es medicina preventiva es ahora y el dental no es excepción por lo cual sí que hay obviamente un impacto de la pandemia pero no creo que sea con toda la sinceridad te lo digo es que yo creo que la gente está bastante comprometida ahora con su salud y por lo cual las inversiones personal que hacen y mejorarla y el sector dental es un de los más prioritarios como sabemos la gente no deja de hacer sus tratamientos no deja de hacer sus sus operaciones sus cirugías lo que haga falta para para contribuir para una una sanidad total del ser humano que hoy por hoy tenemos que defender y con la cual Strauman está muy preocupada y muy atenta en saber y entender cómo podemos ayudar más a nuestro hermano a nuestro amigo a nuestra familia a nuestro compañero a nuestros clientes al final cómo podemos ayudar a contribuir para esta mejoría de la sanidad global esto para nosotros es un compromiso ¿Crees que ese compromiso y esa concienciación por la salud general va a ayudar que la salida del sector dental de esta crisis sociosanitaria sea digamos más rápida o más eficaz más llevadera? Sí la verdad es que yo creo que sí por dos factores importantes primero como habíamos hablado antes la inversión que cada un de nosotros hoy por hoy estamos disponibles para hacer para proteger y prevenir enfermedades y proteger nuestra salud yo creo que la pandemia ha demostrado a todos nosotros que es necesario cuidarnos cuidarnos de una manera más efectiva protegernos más seguir viviendo seguir con la alegría de siempre el optimismo las ganas la ilusión pero con cuidado y obviamente que todos nosotros creo que de una manera más o menos efectiva estamos mirando lo que podemos hacer para nos protegermos más y para tenermos condiciones de salubridad y sanidad general mejores obviamente que con esto planteamiento yo creo que hay más gente haciendo ejercicio físico comiendo un poco mejor mirando un poco más también su salud dental y por lo cual yo creo que hoy por hoy el sector no está a sufrir lo mismo que otros sectores como por ejemplo el turismo la hostelería y otros están exactamente porque la gente no deja de tener sus prioridades con relación a lo que es su salud por lo cual yo creo que el sector dental saldrá más rápido de la posición de que está hoy que aún no sabemos medirla muy bien si es buena o es mala nos parece que no es tan mala como otros sectores pero obviamente tenemos que esperar un poco tener datos concretos pero yo estoy seguro que con por ejemplo la ayuda del grupo Strauman nuestros clientes saldrán más rápido de lo que otros que no tendrán las mismas herramientas no tendrán las mismas opciones no tendrán el mismo conjunto de soluciones técnicas y de 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 cirugía para para enfrentar lo que lo que es hoy por hoy la crisis sociosanitaria como lo has llamado tú muy bien Antonio Moutinho pues muchísimas gracias por a ti un placer hablar contigo y con todos los los de 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 maxilaris y pues disponible para lo que haga falta yo y todo el equipo que que está muy comprometida en hacer llegar las soluciones las mejores soluciones y seguramente que van a escuchar noticias de grupos Strauman y buenas muy pronto seguramente sí y esperamos que ese compromiso que siempre habéis demostrado desde Strauman Group por por la salud bucodental y por el sector propio de pues tengan un recorrido y y pronto salgamos de esta situación un poco complicada y nos volvamos a ver también en de forma presencial y compartiendo hombre ahora ahora un paréntesis cuando se pueda abrir las puertas y y estarmos juntos te te prometo y dejo aquí mi compromiso personal que lo que va a hacer Strauman va a valer la pena y va a ser épico muy bien pues lo esperamos entonces así estaremos muchísimas gracias a ti un abrazo y a todos muchas gracias adiós